Atención comerciantes de este país, pequeños y medianos, esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas, que especulan y roban como nosotros. Oh, patria mía, patria querida, voy a la guerra, a luchar por ti. En estos tiempos la vaina está cara, en estos tiempos la vaina está rara, en este tiempo destructivo, todo es nocivo, en muchas partes ya no hay efectivo, me dan ganas de buscar más duro y darle un matachivo. Pa' que el otro vea, esa es la tarea, Trump tiene que tirarle una bomba en Miraflores pa' que vea. Escuche Venezuela, estos no son los tiempos que años atrás vivió mi abuela, no puede ser que un niño termine muerto en una balacera, en la acera espera, que soña la vida de Lampa porque nunca fue a la escuela, cada vez que mis ojos ven esto me causa un dolor de muela, que gente termine muerto en la TV no salga nada, que el país está bien solo muestran esa payasada. Y moriremos sin temer, sin temor que vaya a ser, somos un perro y ni nadie nos podrá vencer. Venezuela no es la de antes, nuestra vida dañada por estúpidos farsantes. Venezuela no está bien, dígame cuántas veces han devaluado el billete, siento, nos estábamos contentos, todo se fumó tal cual, como el humo se va en el viento. Se acabaron las bases, nos pusieron los disfraces, no tenemos comida, se nos jodió la vida, no tenemos para el pañal, nadie nos quiere ayudar, al gobierno le da igual. Y moriremos sin temer, sin temor que vaya a ser, somos un perro y ni nadie nos podrá vencer. Y moriremos sin temer, sin temor que vaya a ser, somos un perro y ni nadie nos podrá vencer. Esto es solo un mensaje de concientización, para ver si algún día cambia nuestra nación.